Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales dos cincuenta Que yo pague en plomo por tu vida sin vergüenza No vale ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vale ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Quisiera matarte para que no sigas engañando Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales dos cincuenta Que yo pague en plomo por tu vida sin vergüenza No vale ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vale ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Vete ya, vete Vaya ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con estas mujeres? No vale nada No vale ni una mureta No vale ni una mureta ¿Dónde vale o no vale? No vale nada Dale palo, dale palo Dale más palo, eso es lo que ya vale Dale más palo, dale palo Dale más palo, dale palo Dale más palo, dale palo